hola amigos esta noche os vamos a hablar y os vamos a dar ideas de libros para estos días que vienen de vacaciones estos días de fiesta donde vais a poder bueno pues tenemos más tiempo y podemos dedicar a la lectura sea el gusto que tengáis a la hora de leer la edad que queráis los más pequeños los juvenil infantil como os he dicho novela thriller cualquier tipo de lectura os vamos a dar alguna idea antes os recuerdo el sorteo que tenemos activo de comis y mangas como veis por aquí tenemos el cojín de ataque a los titanes y bueno pues el sorteo para los el ganador o ganadora va a ganar este premio la mecánica ya la sabéis por cada cinco euros de compra en comis mangas y merchandising vais a obtener esa participación donde están aquí en el bote y vamos a vendrá una mano inocente sacar a la papeleta y llamaremos al ganador le daremos la noticia todos los meses os recuerdo que tenemos un sorteo con un regalo distinto que lo vamos cambiando ya sea de cómic de marvel en este caso o de manga cualquier duda ya sabéis que nos podéis preguntar en el 6 30 20 45 17 para reservar esos cómics que van a salir o completar alguna colección que queréis tenerla completa cualquier cosa nos podéis preguntar bueno como os había dicho os voy a dar algunas ideas para estos días de fiesta que bueno pues vamos a poder tener un poquito más de tiempo por aquí he puesto algunos tenemos muchísimos como ya sabéis pero bueno en representación tenemos por aquí el último de eva garcía el ángel de la ciudad que es un thriller de la serie de kraken que tanto nos ha gustado luego tenemos el último de megan que pertenece también a la serie de las guerreras más web que esta es la octava entrega ya sabéis que ahí tenemos pues también un poquito de romance con un poquito de aventura y bueno ya sabéis en su línea de megan luego tenemos también javier castillo el cupo de cristal bueno pues también hemos visto hace muy poquito la está disponible la serie en netflix donde podemos ver esa serie de la chica de nieve que también tenemos disponible el libro y bueno pues es un thriller que bueno pues la verdad es que te engancha desde el principio hasta el final que no te deja respirar lo recomiendo de verdad luego nos vamos a ir un poquito a la sección juvenil que bueno siempre digo que es juvenil pero que da igual la edad que tengamos está ahora muy en auge la el tema de fantasía entonces tenemos por aquí estos de una luz en la llama que es pertenece a la saga de jennifer almendrau que sabéis que los tenemos todos todos los de esta autora los de esta saga y todos los títulos si queréis tenemos un reels donde podéis ver que hablo de ellos luego también os recomiendo a brandon sanderson el último es el de trenza del mar esmeralda que es la novela secreta primera en este caso tenemos ya ahora mismo la segunda pero ahora mismo disponible y luego os voy a hablar un poquito de alice kellen que este último es donde todo brilla y bueno pues sabemos que es una novela con un romance y también pues muy bonita nos vamos a ir un poquito a también juvenil pero bueno un poquito más infantil podemos decir tenemos por aquí los rescatadores de unicornios el diario de grec que es muy chulo porque además esto pues es lo que os decía lleva es como una especie de diario donde tenemos la lectura pero es muy amena y lleva muchos dibujitos para todos esos chavales que no les llama a lo mejor demasiado la atención la lectura es un buen comienzo porque no se agobian con un libro que sea todo lectura para un poquito más de nivel como os decía pues tenemos a manda habla que también es muy muy es una novela donde tenemos por aquí lleva alguna ilustración pero siempre pues tienen que investigar está manda habla que es la protagonista con sus amigos para poder investigar un caso y bueno no pueden faltar los infantiles que será eso del amor de money money de rocío bonilla que bueno a este personaje la verdad es que es es un amor y bueno pues cualquiera de estos cuentos bueno ya que me conocéis sabéis que me gustan mucho los cuentos miri han tirado el hilo invisible es de verdad es una historia que llega al corazón porque trata sobre el hilo invisible es el cordón ubilical que nos une a la familia y bueno pues muchos sentimientos corre corre calabaza os voy a contar una anécdota muy pequeñita pero de verdad que si no habéis tenido oportunidad de leerlo y aparte de este libro cualquier cuento de que os lo cuente en un cuenta cuentos eso es una maravilla tengo bueno pues mi amigo david y este concretamente pues bueno como no lo leyó pues tenemos ese cierto cariño por esa anécdota por decirlo así el monstruo del armario se ha enamorado y bueno podría seguir porque sabéis que bueno la sección de cuentos es muy grande y bueno por lo que os había dicho que me gustan mucho sección de comis y mangas sabéis que ahora frank nos va a informar de todas ellas que tenemos muchas novedades pero bueno aquí he puesto en representación pues para quien no habéis empezado yo soy spiderman sería un buen comienzo porque bueno te habla de spiderman y bueno pues muchas de sus de todos sus años y luego tenemos en manga pues tokio revenge por aquí que bueno está siendo un exitazo y también tenemos haikyuu que es uno de ellos también y además pues está involucrado pues con el deporte en este caso con el voleibol bueno todo esto y mucho más ya sabéis que podéis preguntarnos y como os he dicho fran ahora nos va a informar de todas esas novedades hola amigos que tal como estáis vamos una semana más con la sección de comis y manga de librería rebeca tengo aquí series para empezar o para seguir en esta semana santa que tenemos un poquito más de tiempo para leer comis y manga pues para venir muy bien estos consejos por ejemplo volumen número 5 el nuevo de aohashi el manga de fútbol que a los niños y las niñas les encanta los mangas de deportes de verdad que están triunfando muchísimo este año con este con aohashi con blue lock un montón más para leeros de tema de comedia humor tenemos este por ejemplo aristocracia campesina que a rebeca le ha hecho mucho gracia me lo ha dicho porque hay aquí un cerdito en la parte de abajo que cuando avanzas las páginas va también avanzando es de animalitos caricaturas que va a ser muy divertido vale también de comedia está misión familia yo sakura que es una familia de detectives muy chulo muy divertido yo me la empecé y de verdad que merece mucho la pena yo sakura vale también en manga de videojuegos vale juegos de rol y demás tenemos solo leveling seguro que la conocéis os la enseño porque en este volumen nuevo el volumen número 6 también viene edición especial hasta fin de existencias con cartas coleccionables aquí en la parte de atrás vale hasta que se acaben podéis conseguir esta edición que lleva las cartas para coleccionar de los personajes y también edición especial del número 31 de black clover es un manga de magia que sé que os flipa vale aquí tenéis esta edición hay poquitas que vienen con la caja vale el contenedor que viene muy bien para tenerlas como yo allá atrás con las cajas coleccionables estas como un cofre vale súper chulo para guardar ahí los mangas de la colección y para acabar tenemos cómic occidental para que veáis que también gente que no estaba muy cercana al cómic o que habitualmente no lee cómic puede encontrar la obra que le guste en temas más cercanos por ejemplo en el road y tenemos una historia con participación española en el dibujo en el que vemos una historia de heavy metal al que le gusta el heavy metal y los cómics les suenen un poquito pues por aquí puede empezar perfectamente a leer buenas historias y también la idea que es un cómic de dibujo clásico y con drama vale a la gente que le guste leer este tipo de novelas puede encontrar también cómics que le gusten en este género pero en cómic por ejemplo con este del aire este autor tiene otros también muy buenos que seguro que rebeca os puede recomendar allí en la tienda vale pues todo esto con un 5% es cuando tanto en tienda como en página web y recordad el sorteo del mes que viene que es una pasada os chivo que tiene que ver con super mario vale ya veréis en el directo de rebeca del sorteo vale hasta pronto muchas gracias frank por la información de esta semana nos has dado muchas ideas para estos días que tenemos y bueno amigos ya sabéis dónde estamos en el kiosco librería de rebeca en el camino los magros número 63 de elche y en librería rebeca puntocom os esperamos nos vemos en el próximo vídeo